¿Ariana Grande confiesa sentirse incomprendida después de que el público no la apoyó en su relación? Así como lo escuchas. Y es que recientemente se ha dicho que Ariana Grande se siente sumamente decepcionada de la forma en la que el público ha reaccionado a la noticia de su relación con el también actor Ethan Slather. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos que después de que el año pasado surgieran noticias de que Ariana supuestamente empezaba a salir con esta estrella de Broadway, rápidamente la gente empezó a criticarla. El motivo, bastante sencillo, Ethan y Ariana estaban casados cuando se conocieron y la gente empezó a especular sobre posibles infidelidades a sus parejas. Incluso, se señaló a Ariana como una rompehogares, asegurando que ella sabía que Ethan no solamente estaba casado, sino que tenía un bebé de tan solo un año de edad, y que aún así se había involucrado con el actor, lo cual obviamente no vieron con buenos ojos. Sin embargo, tan solo meses después, el portal de noticias Página 6 informaba que Ariana e Ethan efectivamente habían comenzado a salir, pero cuando ambos ya se encontraban solteros. Desde entonces, Ariana ha decidido mantener el silencio. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Ariana decidió hablar sobre lo sucedido, aunque lo hizo muy a su manera, utilizando su arte para explayarte en su primer sencillo, Jess End. En este daba a entender que no debería de importarnos lo que la gente pensara, puesto que al fin y al cabo era su vida y ella era libre de hacer lo que quisiera. Sin embargo, a pesar de la fortaleza que refleja en su canción, el portal de noticias de Sun acaba de afirmar que Ariana se ha sentido bastante sola en este viaje, un viaje que asegura fue demasiado desafiante para ella y donde, sin lugar a dudas, nunca se imaginó que el público reaccionara de esta manera. Al respecto, dijo, Ariana jamás había sentido una sensación tan agridulce como en este momento, en donde ha podido experimentar el amor, la alegría y el orgullo. Esto, a pesar de que al mismo tiempo se siente incomprendida por personas que no la conocen, que la juzgan y que hacen suposiciones sin saber la verdad. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Te sorprendió la noticia? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!